En el día de ayer, a las 22 y 50 horas, radica una denuncia del señor Américo Vilches, quien tiene de un matrimonio hijos, bueno, que estaban pasando por este periodo estival de vacaciones, estaban pernotando en su domicilio, dentro de uno de ellos está una niña de 13 años de edad. Al regresar el señor Vilches ayer a las 16 y 30 horas, es que, bueno, después de devolver su trabajo, se da con que la niña se habría ido con otras amigas, después de pasar unas horas y viendo que no volvía, es que él mismo la sale a buscar, y ya haciéndose la noche, viene acá la dependencia policial, radica la denuncia y solicita colaboración para la búsqueda de esta menor, lo cual se comienza a hacer con un móvil policial del comando preventivo, y juntamente con el señor Vilches salen a recorrer los diferentes lugares donde esta menor podría estar, y dando con la misma o apareciendo a las 0, 3 y 50 horas, esta menor en buen estado de salud, fue revisada por el médico policial y a posterior se la han retirado sus padres, bueno, de los causales de su ausencia habría sido por propia voluntad de la menor, y a posterior de ser contenida familiarmente, vamos a establecer mediante el gabinete técnico, la problemática que está teniendo y por qué de esta situación, ¿no es cierto?, de ausentarse de su hogar familiar. ¿Estaba aquí en Marcos Juárez? Sí, sí, por lo que ella manifestaba en un primer momento, habría estado acá en Marcos Juárez, en diferentes lugares, hasta que toma la decisión por propia voluntad de volver, ¿no es cierto?, nuevamente a su hogar. El nuevo más sobresaliente se da en Riville, a las 0, 4, 10 horas de esta madrugada, se recepta una llamada a la línea de emergencia 101 del señor Nelson Marini, el mismo de 81 años de edad, manifiesta que había sido damnificado un hecho de robo, se llega el personal policial a la casa, este caballero, que es Urquiza 322 de Riville, donde manifiesta a este hombre que en momentos que se encontraba durmiendo, sorprendido por dos sujetos, uno de ellos a cara cubierta, que lo alumbraban con una linterna y previo a amedrentarlo verbalmente y con algún tipo de objeto que se lo colocan en el cuerpo, ¿no es cierto?, no pudiendo describir qué objeto es, le sustraen la suma aproximada de 2.000 pesos y un televisor. A posterior, estas dos personas lo atan de manos y se retiran del lugar, dejando toda la casa encerrada, se retiran por la puerta principal y la cierran desde afuera. Bueno, el señor Marini puede llamar a la policía y quien se constituye en el lugar, se llama un operativo a los fines de poder dar con la ubicación de todos los individuos, arrojando resultado negativo y está trabajando el personal policial de Riville, juntamente se encuentra en este momento la jefatura departamental en el lugar, a los fines de poder continuar con la investigación y poder establecer la identidad de estas personas y ponerla a disposición de la justicia. Bueno, habrá que buscar testigos, sin dudas, ¿no?, que hayan visto algún movimiento. Sí, ¿no es cierto?, ya deben estar siendo citados declarados testigos o vecinos que hayan visto algún movimiento extraño, en el sentido que estas personas podrían haber movilizado en algún tipo de vehículo, ¿no es cierto?, lo cual podremos plasmar en las declaraciones pertinentes y acercarles a los medios probatorios y a la justicia. ¡Gracias!